Sin lugar a dudas, la empresa de emergencia médico móvil SAP es una de las empresas e instituciones más queridas de todo el departamento de Canelones. Hace pocos días tuvimos la posibilidad de tener un mano a mano, una entrevista muy emotiva con su creador y su director, el doctor Bruno Didona. Nos habló de una importante obra que comenzó a realizarse en la base de Parque del Plata, donde todo comenzó y también recordó algunos aspectos familiares bien interesantes. Estamos con el doctor Bruno Didona, que ya estuvo saludando a vecinos en la zona, lógicamente persona muy conocida y muy querida aquí en Parque del Plata. ¿Cómo le va doctor? Impecable, muy bien, muy contento. Bueno, coméntenos qué es lo que está sucediendo aquí en la sede de Parque del Plata. Resolvimos hacer, después de 35 años de existencia, acá empezó todo, acá nació el SAP, resolvimos ayornarnos. O sea, las instalaciones nos estaban quedando chicas, las instalaciones había que, hoy estamos en la época de internet, en épocas de equipos nuevos, entonces resolvimos sacar las instalaciones viejas, derribamos una parte, vamos a dejar poquito, emblemas, vamos a dejar el árbol grande, vamos a dejar las tejas en este costado para que tengan, que se vean las dos épocas, y adentro vienen de un lado cinco consultorios, del otro lado tres consultorios, van a venir equipos nuevos para darle más servicios a los afiliados de Parque del Plata, que evidentemente se lo merecen. Han sido fieles todos estos años, los han permitido crecer, y de este puntapié inicial que dimos en Parque del Plata, hemos ido a otras zonas. O sea, hoy estamos en Pando, en Barros Blancos, en Toledo, en Atlántida, en Floresta para el otro lado, en Latuna, San Jacinto, Tala, pero acá empezó todo. Entonces nos pareció que era justo ayornarnos acá. Las bases nuevas en otras zonas ya tienen mucho más servicios de los que estaban dando Parque del Plata. Fíjese que la pandemia nos enseñó que las salas de espera eran demasiado chicas, porque había que tener un distanciamiento importante y la gente tenía que esperar afuera. En los dos inviernos que pasamos en la pandemia poníamos un gazebo y nos fuimos acomodando. Bueno, vienen salas de espera más grandes también, todo con calefacción central. Última onda. Es una apuesta muy grande a Parque del Plata y a la Costa de Oro. Seguramente tiene que ver con el crecimiento demográfico que se está evidenciando en la zona también. No precisamente. No es que nosotros estemos creciendo a una tasa más alta de lo que hemos crecido todos estos años. O sea, de a poquito, todos los años aumentamos el caudal de afiliados, pero es una necesidad social. O sea, tenemos convenios con muchas mutualistas en el interior, en Montevideo, tenemos convenios con otras emergencias móviles del país. Imagínense, una persona de Paisandú, de Tacuarembó, viene a veranear y tiene derecho a consultar aquí, algunos pagando un ticket o sin pagar ticket, depende del convenio puntual. Muchos sanatorios de Montevideo, seguros totales, seguros parciales, tarjetas de crédito. Hoy ya ocupamos un espacio importante en la sociedad. El convenio de 911, los accidentes de ruta, que también los cubrimos nosotros. Imagínense, al principio dormía una tripulación sola de noche, ahora ya duermen dos tripulaciones. Normalmente hay dos o tres ambulancias que salen desde aquí. Hay una estructura importante que tiene que cubrirse y no es necesariamente porque aumentemos el volumen. El boom ya se hizo. Ahora hay que mantenerlo y darle los servicios que la gente quiere. Un otorrino va a estar, un oculista va a estar. Que hoy los tenemos en policlínicas cercanas, porque no había más lugar. En este momento quisimos hacer la entrevista adentro. Y hay tres médicos trabajando y están apretaditos. Pero es lo que hace tiempo que tenemos. En algunos turnos son dos, en otros son tres. Bueno, por ahí pasa. Doctor, los tiempos, ¿qué está previsto en ese sentido? ¿Cuándo podremos comenzar a ver esos cambios ya? Bueno, la etapa uno es para esta zona, para el lado de la calle 5, frente a la plaza, que va a demorar desde aquí hasta la licencia de la construcción, hasta el 15 o 20 de diciembre. O sea que en verano, de este lado, del lado de la sede secundaria, vamos a estar atendiendo este verano. La segunda parte de la reforma, que es la parte sobre Ferreira, donde va a ir la emergencia, no nos da el tiempo para poderlo hacer antes de la temporada, va a quedar para después de la licencia. O sea que digamos que en marzo va a estar todo pronto. Dos pisos de este lado, un doble piso de este otro lado también, con una entrada importante, con una sala de espera para 25 personas, con distancia, ¿no? Todo a jornado. El spot publicitario que siempre se difunde de SAP en la Costa de Oro es Nos Conocemos. Eso tiene mucho que ver con esa relación que hay desde hace décadas de la empresa con la gente, con sus afiliados. Por eso, un poco apoyándome en ese perfil, voy a permitirme, también con su permiso, entrar un poco en el aspecto personal y familiar. Porque hablábamos recién fuera de cámaras, de lo que está sucediendo aquí es transformando un espacio que tiene mucho que ver con su familia, con sus hijos jugando en estos jardines. Cuando decíamos que aquí comenzó todo, aquí comenzó, pero siendo su casa primero que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Estos árboles lo planteé yo, para que mis hijos pudieran jugar a la pelota con cierta privacidad. Obviamente mis hijos crecieron más rápido que los árboles. O sea, la pelota había que salir a buscarla del lado de afuera también. O sea, al inicio era difícil, al vivir yo acá era difícil tener cierta privacidad familiar. Se hacía difícil, pero lo hicimos. O sea, mi familia se adaptó, yo también. Y ya después cuando el SAP ya tenía otro cuerpo, entendí en el año 94 que ya no tenía que vivir más acá, porque si no, no dormía nunca ninguna noche. O sea, era todos los días, dos, tres llamadas por noche. Y mi familia no tenía por qué pagar la cuenta, ¿no? O sea, los niños tenían que dormir. Y bueno, tomamos esa decisión. Y el SAP de a poquito fue, este dormitorio pasó a ser el despacho de las ambulancias. Este dormitorio pasó a ser la cocina para el personal. Administración y etcétera. ¿Qué mirada tiene actualmente sobre lo que está sucediendo en la Costa de Oro? ¿Sobre el desarrollo que están teniendo los balnearios? Usted lo conoce muy bien desde aquella época. Y sin lugar a dudas, conoce todo Canelones a través de lo que es SAP hoy en día. ¿Cómo observa esta franja este del departamento en la actualidad? Hay muchísimo trabajo para hacer. Todos tenemos que hacerlo. O sea, nosotros hoy cubrimos un espacio, pero hay otros sectores que también tienen que acompañar el crecimiento. O sea, tenemos que aumentar la hotelería, alquiler de autos, restaurantes. Tenemos que dar más servicios para que la gente siga viniendo. Este es un servicio acorde, o sea, a esta reforma que estamos haciendo, a las nuevas necesidades. La gente pide permanentemente nuevos servicios y todos tenemos que ayornarnos. Las temporadas a nosotros hoy ya no es como antes que nos desequilibra. Nosotros tenemos una estructura que tiene que estar abierta. Bueno, las 24 horas, los 365 días del año, y lo hacemos. Pero claro, no podemos hipertrofiarnos en verano porque aumenta el número de personas. Porque los locales son los mismos, las ambulancias pueden estar en mantenimiento o en el garaje guardadas, pero son cifras muy importantes. Hoy trabaja mucha gente acá y se asiste a mucha gente. Entonces, yo creo que otros sectores también se han dinamizado y también se han ayornado en los restaurantes u hoteles. Pero alguno más también podría acompañar. Yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo nosotros lo han hecho otros también. Pero hay espacio para más gente, eso quiero decir. Hay espacio para seguir empujando. Pero me quedo con las dos puntas. Recién viéndolo, hablando con los vecinos, como viejos amigos. El crecimiento exponencial que ha tenido SAP en las últimas décadas, sin lugar a dudas. Y le pregunto, en la nueva organización de SAP, con este nuevo formato, con tantos funcionarios, equipamientos, policlínicas, ¿se sigue apostando igual a esa calidez de cercanía? Sin duda, sin duda. No quiero emocionarme, pero sin duda. Es un diferencial. La gente lo valora. Lo mismo que hice yo ahora que usted me vio, lo hacen las enfermeras, los médicos, los administradores. Nos conocemos todos. O sea, a la gente le gusta que sea el médico que lo atendió ayer o antes de ayer, que sabe que tiene un hijo, dos hijos, que vive en un lugar que hay viento. A la gente le gusta eso y a nosotros nos gusta hacerlo. O sea, no todo el perfil de cualquier médico se adapta a esto. Y yo creo que esta población lo valora muchísimo. En todas las áreas del SAP, hace poquito, vino una persona a pedir trabajo. Estaba en la sala de espera. No lo recibí yo, lo recibió otro de los directores. Entonces, ¿sabe cómo empezó? Dice, yo lo felicito porque vi una señora que llegó y dijo, no tengo cargador y me quedé sin carga. ¿Tienen? Y bueno, rápidamente entre los que estaban en la base, encontraron un cargador que le daba. Deme señora, se lo conectaron, se lo enchufaron. Eso es el servicio. O sea, nosotros somos una empresa de servicios médicos. Pero en definitiva damos servicios. Consolamos al enfermo, lo medicamos, lo acompañamos en los malos momentos. Entonces, yo creo que ese es el camino. Es lo que pide esta población que vive todo el año acá. Ha crecido mucho de la época que yo vivía acá con mis hijos, en estos 35 años. Ha crecido muchísimo. Hay más liceos, por ejemplo. El liceo de Parque del Plata Norte no estaba. Ahora está. Atlántida estaban terminando uno de los liceos, ahora hay dos. La estación Atlántida, lo mismo. O sea, el barrio español, recuerden hace 30 años lo que era, ¿cómo creció ahora? Pero el perfil no debe cambiar. Somos amigos de la gente, nos conocemos todos. Y eso ha sido parte del éxito, ¿verdad? Doctor, ¿cómo sigue? Esta historia llamada SAP, ¿qué novedades podemos esperar de futuro, más allá de la Costa de Oro, otros puntos de Canelones? Nosotros tenemos trazado en un plan macro, en dos años, vamos a construir cuatro locales nuevos. Este de Parque del Plata se tiró abajo el 70% del local y se va a hacer nuevo y de dos pisos. En Toledo, en la base de Toledo, compramos el terreno de al lado y viene una obra prácticamente en espejo. O sea, lo mismo que está construido el 100% para el otro lado, con estacionamiento inclusive para el personal. Porque hoy, por ejemplo, cuando yo vivía acá había mucho menos autos. Y hoy todo el personal que trabaja acá, hay turnos que son de repente 18 personas. Y son 14, 15 autos afuera. Lo mismo pasa en Toledo. Entonces, ahora vamos a construir esta primero. En marzo empieza Toledo. Luego viene San Jacinto. Y por último viene, que también ya compramos el terreno, ya hace un año que lo tenemos. Los planos ya están aprobados. Le hemos dado participación al personal, a otros directores, a otros médicos. Que cada uno opine. Che, ¿qué se te ocurre? ¿Qué te parece hacer acá? Lo mismo hicimos en Suárez. O sea, ese perfil no lo perdemos. ¿Usted sabe por qué las enfermeras están de verde y los médicos están de azul? Porque la gente lo quiso. Un día vinieron dos enfermeras y una doctora. Che, estamos medio aburridos, estamos siempre de blanco. ¿Podemos cambiar el uniforme? Pónganse de acuerdo. Y bueno, salieron a hablar con todas las enfermeras, salieron a hablar con todos los médicos y resolvieron. Azul para los médicos, verde para las enfermeras. Y bueno, hay que ayornarse. Y lo mismo hicimos con los locales. La gente ha opinado. En Suárez ya lo hicimos y fue con mucho éxito. Todos opinaron. Che, a mí me gustaría la ventana acá, el baño de este lado. ¿Por qué se puede? ¿Por qué no se puede? Y la última reforma va a ser Salinas. Que la base de Salinas también nos quedó chica. Hoy incorporamos servicios que necesitan más volumen de lo que tenemos. La sala de espera nos quedó chica. El doctor de acupuntura necesita un espacio diferente. Los cardiólogos cuando atienden ya vienen con más aparatos. O sea, aparatos nuestros y a veces aparatos de los doctores. Un ecocardiograma ocupa un determinado espacio. Y bueno, está difícil maniobrar. Y todas las bases tienen baños especiales para personas con capacidades diferentes. Y bueno, pero eso lleva espacio, lleva volumen. Bueno, y todo eso hay que ayornarlo. Hay lugares que ya lo tienen y otros lugares que hay que mejorarlos. Seguramente vamos a estar, siempre y cuando nos lo permitan, acompañando esos procesos de construcción. ¿Cómo no? Por supuesto. Mostrándole a los afiliados cómo viene ese paso a paso tan interesante. Yo le dije en alguna oportunidad, en una entrevista que hicimos para otro medio, que sin lugar a dudas, si uno toma marcas de la franja este de Canelones y gran parte del departamento de Canelones, y uno hace un top de las tres marcas principales, SAP es sin lugar a dudas una de ellas. Y seguramente esa emoción que usted siente cuando nos habla de los valores que se intentan transmitir a través de la empresa, tiene mucho que ver con eso. Estamos convencidos de eso porque también de alguna manera hablamos con la comunidad y recibimos lo que ellos piensan con relación a esas empresas y a esas marcas. Así que las felicitaciones, el agradecimiento porque nos haya recibido esta mañana aquí, que nos permita mostrarle, como decíamos a los afiliados, cómo viene evolucionando esta obra, los deseos de éxito. Y bueno, por esa emoción también que demuestra la sinceridad y cuánto sentimiento hay en esta obra, me imagino con esa situación de decir, bueno, esta era mi casa, ahora se transforma en una base mucho mayor para los afiliados, bueno, para nosotros es muy valioso. Así que muchas gracias. Por favor, créate. Crecer es saber que la empatía sana. Es estar bien cerca en los momentos más difíciles. Es entender que la vida está en cada momento. Y que cada segundo es invaluable. Es conocernos y seguir juntos desde el primer día. Es estar presente cuando nos necesitas. Y es pensar en el futuro cuidándolo hoy. Crecer es saber que antes de ser socios somos vecinos. Crecer es dar todo de vos a quienes más querés. Gracias por estos 35 años creciendo juntos. SAP. Nos conocemos. Amigos, vamos a compartir un nuevo corte comercial. Antes, queremos invitarlos para encontrarnos también de lunes a viernes a través de Atlantia FM con la versión radial de Destino Costa de Oro. Estamos de 1 a 3 de la tarde. Nos pueden escuchar por antena o si lo prefieren también a través de la aplicación de la emisora. Allí también nos escuchamos. Nos vamos al corte. Venimos enseguida con más. Desarmarme en el baile de tu... Gracias. 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 Gracias.